A los ponentes que tenemos para la mesa redonda sobre redes sociales, aunque luego Javier, que es el moderador, será el que los presente. Entonces, tenemos a Marta Bonet, que viene de Rebuzna, ¿no? Tu empresa se llama Rebuzna. Es un burro que está en las redes sociales y ya nos lo explicarás tú luego. Tenemos a Analfa Géme también del país, bienvenido. Javier Martín, que es el moderador de Logic, de la empresa Inventa Internet. Emilio Rey, Digital Meteo, el hombre del tiempo en Twitter y en las redes sociales. Fernando Polo, Habla Díaz, de Territorio Creativo. Y bueno, a ver qué nos contáis, ¿vale? Bueno, ¿se me oye? ¿Se oye? Sí, vale, gracias. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos y vamos a ver si aprovechamos este rato que pasemos juntos para descubrir cosas nuevas y aprender entre todos un poquito más de lo que es esto de social media. Aunque, bueno, conozco bastantes de los que estéis aquí y podríais estar perfectamente en la mesa con nosotros. Al final, social media es compartir, colaborar a través de las redes sociales y es lo que vamos a intentar hacer a los que nos ha tocado participar en la mesa. Contando nuestras experiencias personales y profesionales en las empresas o lo que hacemos profesionalmente en la red con nosotros mismos o con nuestros clientes. La organización va a ser la siguiente, una pequeña presentación de cada uno, ya sea hablada o en la pantalla. Y sobre todo luego, pues preguntas. También la idea es que sea todo muy participativo, que vosotros aprovechéis para quitaros las dudas que podáis tener o expresar o expresar las opiniones que tengáis respecto a todo el mundo este del social media y las redes sociales. También, bueno, yo haré algunas preguntas por también meter un poquito más de caña en temas así más interesantes. Vamos a empezar por Marta. Os pongo aquí la web de su... Perdón, perdonad, que no se ve. Y ahora estará todo distorsionado, a ver cómo... Hola, ¿todos me oís? Sí, ves empezando y así ya... Hola, mi nombre es Marta Bonet y yo estoy aquí un poquito en representación de Pepper, mi burrita, que en realidad tendría que venir ella, pero he venido yo a sustituirla. Yo tengo un agroturismo en Mallorca, un hotelito rural en Mallorca y un día al decidir qué estrategia de marketing queríamos utilizar, pues se nos ocurrió nombrar a Pepper nuestras relaciones públicas y empezarle una estrategia en redes sociales. Y hoy por hoy, desde hace dos años, Pepper se ha convertido en un caso de éxito en social media y lo que está haciendo es montando una empresa que se llama Rebuzna, donde ella va a poder ayudar a otras empresas a montar el mismo tipo de estrategia. y esta es nuestra historia. Y paso la voz. Bueno, Ana, sigue tu directa. Tengo que conectarme ahí. Tengo que coloquearme. Meter tu usuario. Casi que... Bueno, buenos días. Yo soy Ana Alfajeme, soy la responsable de redes sociales, de medios sociales del país. Y quiero contaros sobre todo, no tanto lo que hacemos en las redes sociales que existen, sino lo que hemos hecho en, digamos, en nuestra site, ¿no? Que es una plataforma informativa propia que se llama Scoop y que lo que pretende no es competir con ninguna red social como las conocemos, ¿no? Sino, bueno, tratar de llevar los valores informativos al sitio donde estamos todos conversando, ¿no? Es una plataforma informativa en la que podemos hacer coberturas en directo, podemos contar las cosas según están pasando, podemos ofrecer información en tiempo real y una información de última hora mucho más en consonancia con el lenguaje web, ¿no? Os pongo un ejemplo. Ayer se celebró el debate sobre los toros, sobre la proyección de los toros en Cataluña. Bueno, pues ayer el 40% de las personas que entraron a nuestra web utilizaron Scoop de alguna manera, porque había una retransmisión en directo con los periodistas que estaban acreditados en el Parlamento que estaban contando y analizando sobre todo, porque no es contar tanto en tiempo real, sino analizar, ir contando de una manera de calidad, digamos, esos contenidos. Luego, además, había un debate público en el que la gente se enfrentaba sobre su posición ante la prohibición de los toros y había un debate que hicimos después con expertos, es decir, con gente, activistas a favor de los animales y defensores de la lidia. Entonces, en conjunto de esos tres canales, digamos que de alguna manera la mitad de nuestros usuarios estuvo conversando en Scoop. Y eso para nosotros es muy importante, porque es el primer medio que trata de hacer eso, de no cerrarnos en una burbuja, utilizar una herramienta propia que es muy potente en las retransmisiones, la huelga de metro fue otro ejemplo de éxito, la huelga del metro de Madrid, en el que estuvimos desde las seis de la mañana cada día hasta las doce de la noche contándole a los usuarios lo que les podía ocurrir, cuándo llegaba el tren, cuándo no llegaba, cómo estaban las estaciones, cómo estaba el tráfico, cómo era la circulación. Entonces, bueno, aquí en la página, si me dejas un minuto, ¿sí? Habla tú mientras. Bueno, va a identificarse en la página, así también podéis ver un poco el funcionamiento. Espera, espera, que te estuve en la contraseña. No, no, no. Sí, ahora sí. ¡Gracias! 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 Esto no suele pasar, ¿eh? Es que me confundo con... Esta tampoco es la resaca, ¿vale? Bueno, como veis, es un... hay que registrarse. Es una plataforma en la que pretendemos que toda la participación que se haga en nuestra web se utilice a través de Scoop, porque entendemos que periodistas, y usuarios de la red o lectores, como nos gusta a nosotros llamarlos, tienen que estar en el mismo sitio conversando horizontalmente. Veis que hay usuarios a los que podéis seguir, los que tienen la... los que tienen el país debajo, la cabecera, son los periodistas y colaboradores del país y los usuarios, pues, tienen su foto. y entonces hay una serie de temas en los que se pueden o seguir, como sería en el caso de la última hora, que mantenemos y que está visible en la portada del país siempre. Os lo voy a enseñar cómo se ve. Veis, esta es la portada de nuestra site y Scoop aparece de dos maneras. Por una parte, en el última hora, en la que, las 24 horas del día, ofrecemos las últimas actualizaciones de las noticias más relevantes y luego, por otra parte, hay otro espacio en el que aparecen unos temas destacados y una serie de temas que nosotros queremos destacar, ¿no? Pero, bueno, hablando de lo que es la red social, lo que es la segunda parte de cómo funciona Scoop, hay una serie de temas de conversación, ¿no?, en los que se pueden participar, que van desde temas deportivos tenemos aquí la provisión de los toros en Cataluña, la provisión de los toros sí o no, que es el debate público, tenemos, ahora en verano, hemos creado un territorio, digamos, específico para verano, que es tentaciones de verano, en el que tenemos, pues, debates diarios sobre cuestiones más o menos veraniegas, que lo hemos llamado cuestión de Estado, tenemos una tira diaria o una viñeta diaria de Forges que fue muy exitosa durante el Mundial, que le llamamos Forges es Mundial y fue lo más visto, ahora estamos retransmitiendo también los europeos de atletismo en Barcelona, tenemos un canal para Campus Party, como veis ahí, que se llama Acampados en Campus Party, en el que Rosa Jiménez Cano, que es nuestra periodista acreditada aquí, está retransmitiendo un montón de información sobre la Campus Party y vosotros podéis participar, evidentemente, porque este es un tema abierto, casi todos los temas son abiertos para información, tenemos micro relatos de verano, tenemos otro tema para series de televisión, fotografía, análisis express, que es, digamos, el rincón de la opinión del país, y bueno, muchos temas más, hay algo interesante que me gustaría destacar, porque es que tenemos un tema que se llama Scoop por Dentro, en el que, digamos, lo que damos es una especie de servicio de atención al cliente en directo, en el que vamos despejando todas las dudas, y bueno, otro también del logio de la bicicleta, para conversar sobre la bicicleta como alternativa a la, un poco, al movimiento sostenible, a la movilidad sostenible, viajes, y luego zonas urbanas en cada una de las grandes ciudades de España. Bueno, no quiero aburriros más un poco con el tema de Scoop, lo que quiero deciros es que, desde que estamos fuera, que llevamos apenas un poco más de un mes, estamos muy contentos porque la plataforma informativa es muy potente, en la red social tenemos casi 16.000 personas inscritas, y muchas más que ven, que reciben información de esa manera, que es la manera que, como sabéis, se está consumiendo la información. Tres de cada cuatro internautas están en una red social y eso, los medios, los grandes medios de comunicación, no podemos estar de espaldas a esa historia y lo que pretendemos es ir allá donde está la conversación, no que quienes están conversando en las redes sociales tengan que venir a nosotros. Es un intento, estamos muy contentos, es incipiente, creemos que crecerá y crecerá de una manera muy positiva para todos nosotros. Y nada más, gracias. Fernando, cuando quieras. Fernando, de la empresa Territorio Creativo. Buenos días, gracias a todos por estar aquí, cuando podrías estar ahí descargando cientos de miles de kilovatios. Solamente por si, bueno, lo que me gustaría de alguna forma es que lo que yo pudiera aportar os pudiera ser útil de alguna forma tanto si tenéis algún tipo de planteamiento empresarial en torno de medios sociales como si trabajáis en una empresa que presta servicios en agencias, etcétera, que da servicios a las empresas de medios sociales. Territorio Creativo es una agencia consultora especializada 100% en proyectos de lo que llamamos marketing en medios sociales. Lo es desde hace un año hasta entonces era una agencia interactiva, nació en el año 97. En el año 2001 yo confundé una empresa de lo que ahora se denominaría monitorización de medios sociales. Antes se llamaba rastreo de foros para entregarle a los departamentos de marketing pensamientos que la gente estaba volcando en foros online. Casi no existían los blogs, no había RSS, parseábamos el contenido del HTML puro. En el año 2004 lo reconvertimos a una empresa de blogs corporativos y desde el 2004 a 2005 vendíamos blogs corporativos a empresas. Con lo cual con esto quiero decir de alguna forma también que los social media no son una moda. Llevo nueve años trabajando en este entorno y lo he visto crecer. Bueno, poco a poco evidentemente cosas como Facebook y Twitter han ayudado a popularizarlo en todos los rincones del planeta pero el cambio que se está produciendo para lo que es la comunicación o la veré la comunicación y el marketing desde la perspectiva empresarial pues es evidente que no es un canal más es una transformación absoluta en cómo las empresas se relacionan con sus clientes. Territorio en el año 2005 montó un blog de marketing que a día de hoy es un blog muy aceptado que tiene mucha gente que lo lee y eso ha hecho evidentemente mucho en favor del posicionamiento del territorio y nos gusta de alguna forma pensar cuando vamos a abordar proyectos con empresas que nos aplicamos nuestra propia medicina que toda nuestra inversión en marketing y comunicación está en nuestro blog nuestro Twitter Facebook etcétera y que bueno desde el último año trabajamos principalmente con medianas y grandes empresas y si os interesa de alguna forma algo en concreto de algunos de los proyectos que estemos llevando con empresas como Movistar o Mafre o alguna entidad bancaria de renombre que no puedo decir o lo que sea pues aquí estoy para vosotros gracias gracias Fernando Emilio nos va a comentar una experiencia más personal pongo la presentación bueno me voy a levantar porque es que yo sentado no puedo estar lo primero dar las gracias a la organización de la Campus Party hola Bere a todos vosotros por estar aquí a Ventosfera también por invitarme tengo que decir que realmente yo tuve una confusión yo preparé una presentación pensando que traeríamos una presentación bueno al final intentaré ser breve hay un modo de pantalla completa creo bueno lo primero que tengo que decir es que yo no soy un experto en social media yo soy un experto en digital meteo lo que pasa es que al final hay ciertas cosas que vas aplicando y que te hacen que al final te inviten a mesas como esta bueno me vas pasando por favor si puedes pasar así que realmente a veces me pregunto como llego hasta aquí porque yo soy informático yo estoy en la carrera de informático y soy cazatormentas así que esto con la social media pues no se mueve bien hay una pregunta muy importante que luego veremos digamos lo que te hace llegar hasta aquí el otro día un amigo en twitter Quasante puso un tweet que es una cita de Einstein que dice que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento fijaos imaginación y conocimiento si vemos un poco lo que es un cerebro humano está dividido en dos partes el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho y yo creo que son dos partes muy fácilmente identificables con estas dos palabras con imaginación y con conocimiento aunque realmente debería aquí venir a hablar de mi libro voy a hablar de otro libro que además Bubok tuvo la amabilidad de regalarme se llama Una Nueva Mente es de Daniel Pink os lo recomiendo en él yo creo que se dan muchas claves de lo que está siendo este boom del social media y de cómo se están intentando hacer las cosas bien la parte izquierda del cerebro está relacionada con el lenguaje con la ciencia con las matemáticas con el pensamiento analítico con los ordenadores mientras que la parte derecha una parte que hasta ahora por lo visto ha estado mucho menos desarrollada tiene que ver con las artes y las ciencias con la intuición la creatividad la innovación con las emociones con la conexión entre las personas y yo creo que esto es lo que va a la social media en este libro que de verdad os recomiendo está editado por ilustrar Daniel Pink habla de seis aptitudes esenciales para entrar en esta nueva época que ya no es la era de la información que acaba la era de la información y empieza la era conceptual y habla de estas seis aptitudes esenciales que son diseño, narración sinfonía, empatía juego y sentido no voy a entrar más en ello pero sí que os recomiendo que vayamos por ahí esta es la gran pregunta yo creo que todos tenemos que hacernos si estamos aquí es porque nos interesa tanto a nivel personal como a nivel profesional de nuestras empresas ¿cuál es vuestro objetivo? ¿qué es lo que os mueve? yo creo que esta es la pregunta fundamental y realmente es una pregunta muy difícil yo creo que mucha gente que no sabe qué le mueve y por eso no es capaz de hacer cosas o hace cosas pero da palos de ciego yo se lo tuve muy claro desde el principio yo quería ser el hombre del tiempo de Twitter cuando descubrí Twitter lo primero que hice fue buscar cosas de meteorología que es mi pasión es lo que yo quiero hacer y vi que no había había muy pocas cosas sobre todo en España no había nada y dije bueno pues me lo pido realmente puedo hacerlo cualquiera pero tienes que dedicarle mucha pasión y mucho tiempo y dedicarle mucho cariño a esto así que bueno pues poco a poco vas consiguiendo vas consiguiendo cosas ¿cómo se aplica el lado derecho del hemisferio a cosas como Twitter? pues fijaos sin nombrar qué timeline son cada uno pues yo creo que podéis ver un poco cuál es la filosofía y cuál es digamos la el estilo ¿no? digamos uno puede estar escrito más con el lado izquierdo del cerebro da muchos datos está muy bien a mí me sirve yo lo sigo pero realmente cuando puedes conversar y cuando puedes pues interaccionar pues estás utilizando más la parte de las emociones Beren lo sabe muy bien y estás utilizando la parte derecha del cerebro no vamos a olvidarnos de la parte izquierda nos sirve es muy útil pero vamos a complementarla con la parte de las emociones vamos a intentar hacer eso bueno esto es una pregunta que yo tenía por ahí lo hago mejor para el debate Javier Abrego lo ponía ¿no? ¿me puedes garantizar decía un cliente que si utiliza una estrategia social media voy a aumentar mis ventas él le dijo que no hay que tener sinceridad bueno para luego lo podemos hablar bueno como hablamos de compartir y de emociones yo quiero hacer un concurso va a ser breve vamos a sortear un libro aparte de esto me sirve para introducir una campaña que tengo en internet que es miden mal los termómetros callejeros mentirosos miden mal no hagáis caso de todo lo que sale en los medios no no miden mal 52 grados es mentira así que voy a hacer una pregunta y el primero que la acierte pues se va a llevar este libro tú ya lo conoces es muy fácil ¿cuál es la temperatura máxima histórica en Sevilla? hablada la décima ¿cuál es la temperatura más alta que se ha dado hasta ahora en Sevilla? 50 dicen por aquí es menor 46 con 47 con 1 un poquito más baja 45 con 2 más alta 46 con 5 más alta más baja con 6 bueno esto es para que veáis que realmente si pasamos a la siguiente diapositiva ahí está y a la siguiente otra vez la temperatura máxima histórica en España desde que se tienen registros se dio en 1876 con 47,8 grados en Murcia datos oficiales de la EMET es decir si veis un termómetro con 52 grados estáis viendo algo super histórico no es verdad bueno es un dato las herramientas son muy útiles y desde luego valen para muchas cosas fijaos esto es un gráfico de todo el mundial de fútbol y las menciones que se hacían a cada país fijaos que utilizando estas herramientas se pueden monitorizar muy bien estos son los tags del minuto en el cual Iniesta marcó el gol que nos hizo campeones del mundo esto es lo que se estaba hablando en Twitter en ese momento como veis así que si se pueden hacer muchas cosas y bueno para finalizar he puesto cosas que yo veo en Twitter que me gustan y no me gustan muy personal os pueden gustar a vosotros o no a mi me gustan cosas como el Twitter de Maldini un periodista de fútbol que habla de una manera muy personal te contesta pero claro cuando veo cosas en Twitter como ese perfil que no tiene tweets sin embargo hay gente que le sigue no sé bueno eso no me gusta tampoco me gustan timelines como este que es más que un timeline es una feria no me gusta me gusta que gente famosa pues cuente cosas y hable con sus fans porque les hace más cercanos de alguna manera me gusta ver cosas desde fuera de la Tierra me gusta ver este tipo de cosas que los astronautas de la NASA están están tuiteando me gustan herramientas como recomendar me gusta mucho me gusta mucho esta presentación esta diapos la tengo desde antes que supiera que Javier iba a estar aquí presentando me gusta mucho tú si quieres que alguien te recomiende pues preguntas con un arroba y si quieres recomendar algo recomiendas con una almohadilla yo me fío de la gente a la cual sigo entonces me gusta que esto estas herramientas existan me gusta que la gente interaccione se pueden hacer negocios puedes pedir presupuestos aquí Jaime dando presupuestos a Begoña Miguel del taller se encuentran muchas cosas esto fue un tweet de un director de un correccional diciendo que podían procederse con la ejecución de un preso lo anunció en Twitter bueno esto no he puesto que me guste hay cosas muy curiosas como por ejemplo Botanic Calls lo que ha hecho es un dispositivo que mide la humedad de las plantas y cuando detecta que ha bajado un umbral te manda un tweet y te avisa para que tengas que regar las plantas para que las riegues se puede hacer este tipo de cosas tan chulas y tan interesantes se puede pedir en matrimonio en Twitter la gente lo hace también te puedes olvidar del aniversario pero bueno lo pones y parece que hablan de tu marca hablan ayer hablaba con la gente de Movistar les contaba que qué les parecía Bomiestar y decían que bueno que se llevan bien es una gente que está criticando de una manera bueno pues con de una forma bueno imaginativa yo creo que a una marca le puede servir para mejorar y para saber dónde puede estar fallando al final merece la pena la gente te devuelve el cariño que tú estás entregando yo creo que merece mucho la pena bueno si alguien se quedó con la duda de qué pasó con las peticiones de boda las dos chicas aceptaron así que y bueno cuando sale la ballena se acaba todo gracias muy bien gracias a todos por las presentaciones teníamos preparadas algunas preguntas para empezar así tanto en grupo como en para cada uno las tengo aquí algún día llegaré bueno la idea es si tenéis ya alguna pregunta vosotros ¿cómo? configurame la pantalla si queréis hacer alguna pregunta vosotros mientras tanto si no vamos a por las preguntas bueno yo quería empezar fuerte y con un tema que supongo que los que estáis desde el punto de vista de quien recibe el servicio lo voy a quitar porque no aporta nada aquí el tema del retorno de la inversión el famoso ROI que lo preguntan mucho y que parece que lo que pretende es denostar la utilización de social media frente a los ejemplos que hemos estado viendo aquí que son casos reales y casos de éxito y que muchos estamos viviendo bueno la idea es que ya que nos hemos hecho el esfuerzo por así decirlo de estar aquí que cada uno de los que estamos en la mesa aportemos la idea que justifica el hacer una inversión ya sea de tiempo dinero recursos a todo esto de las redes sociales más allá de lo personal sino también en las empresas entonces les pedí a los ponentes que hicieran ese esfuerzo de explicarlo como ellos explican o como ellos convencen a la gente con la que trabaja en el que utilicen estas herramientas así que el que quiera es bienvenido para empezar intento ser intento ser concreto no soy yo ¿no? entendido intento ser concreto el ROI es una medida financiera que las empresas usan para medir el retorno de una inversión económica el retorno de una inversión económica viene por un incremento de las ventas o un decremento de los costes hay fórmulas matemáticas para medir esa inversión para medir ese retorno todo ROI habría que calcularlo en función de una iniciativa social media por ejemplo un foro de atención al cliente me ahorra costes porque tengo que tener menos gente en mi call center por ejemplo ¿no? o yo pongo un tweet y vendo tres cosas entonces tengo que intentar ver qué me ha costado ese tweet y cuánto he vendido y lo que me supone en ventas entonces bajo ese concepto la mayor parte de las empresas pequeñas entienden el ROI hago esto y que me aporta tiene que ser concreto las empresas grandes llevan muchísimo tiempo invirtiendo en el concepto de marca y a toda empresa grande que le preguntéis ellos tienen un concepto de el ROI de la marca el concepto de fondo de comercio que es un concepto empresarial tiene que ver con cuánto vale el hecho de tener una marca fuerte las empresas grandes tienen un proceso para medir el ROI de las inversiones en lo que se denomina branding entonces si no ninguna empresa grande haría cosas como lo que hace Movistar aquí que dice patrocinio ¿qué ROI tiene este patrocinio? no lo saben ellos van a medir una serie de cosas como impactos en televisión en prime time no sé cuántos entonces en función de esas cosas lo traducen a un concepto de hemos ganado tanto en marca pero es que no hay una venta directa a través de eso ni una reducción de costes ni una venta entonces puesto esos principios al hablar de ROI y de social media si somos una empresa pequeña tenemos que entender que si lo que estamos hablando es de cómo voy a monetizar directamente la inversión es posible que no haya ROI directo es decir cuando Territorio montó el blog en el año 2005 no había ni ROI ni mierda no había más que trabajo y eso sí que poco a poco la gente te fuera conociendo a día de hoy Territorio es lo que es en parte o su reconversión estratégica tiene que ver con que el blog que se montó en el año 2005 ¿qué empresa es capaz de hacer una inversión a 5 años vista? muy pocas empresas entonces estamos frente a una pequeña empresa no nos equivoquemos o sea si hay conversión directa voy a poner unos anuncios no sé qué unos tweets de vendo tal y alguien compra ese será el ROI de la inversión si no invertir en marca las grandes empresas lo hacen y se inventan el sistema para medir cuánto retorno les aporta la inversión en marca bueno yo como os decía realmente no soy experto en herramientas en social media como tal es decir yo no vendo social media como producto a otras empresas sino que la aplico a mi propia empresa mi retorno está claro yo aporto ahí mucho tiempo aporto todo lo que tenemos en la empresa el conocimiento y el retorno se llama contratos el retorno son contratos que salen que bueno que poco a poco se van haciendo cosas y que va siendo cada vez más conocido y ese es el retorno que tiene ahora mismo digitalmente ya os digo yo soy experto en digitalmente no en social media al final lo hago pues sí pero realmente de una manera natural no es algo que haya estudiado ni que cualquiera puede hacerlo simplemente aplicar un poco la lógica y al final tener unas ciertas claves pero que también te sirven en tu vida normal de educación de simpatía de dar cariño de dar calidad a tus clientes nuestro retorno lo medimos por contratos firmados al final Bueno ¿Qué sería el retorno para un medio de comunicación? Pues primero encontrar nuevos lectores lectores que no que no estaban con nosotros segundo permitir una conversación a otro nivel mucho más horizontal desde una cultura en la que los medios de comunicación han vivido también a espaldas de los usuarios a espaldas de sus lectores o de sus seguidores entonces la idea es que los periodistas pasemos de ser personas que elaboramos informaciones las ofrecemos las dejamos ahí a tener un diálogo con la gente que nos lee pero un diálogo mucho más de tú a tú y ¿qué más conseguimos con eso? que haya personas que estén que realmente estén interesadas en determinadas cosas que encuentren un lugar para conversar o que necesiten una información muy particular en un momento determinado en tiempo real como el caso que os puse de la huelga del metro de Madrid o un tema candente como es el tema de los toros o de cualquier otro debate caliente en la sociedad eso yo creo que nos siendo incipiente como os decía antes al mes y medio de haberlo lanzado estamos realmente muy contentos a mí es que me habéis comprometido porque yo me puedo pasar aquí horas hablando del tema del ROI porque partiendo de la base de que soy yo sola con un portátil en una casa rural de seis habitaciones con un burrito que es un personaje y nada más y con medio mega de memoria estoy funcionando con una campaña que lleva menos de dos años que a nivel ROI reservas me ha aumentado un 20% las ventas de mi agroturismo a nivel colaboraciones he conseguido hasta llegar a crear una empresa de comunicación gracias a Pepper que se llama Rebuzna con la que colaboro con establos en toda España establos oficinas a nivel compañerismo estábamos ayer tomándonos unas cervezas todos con gente que nos hemos conocido en la red a nivel es que hay tantos ROIS hemos tenido de repente una persona de Twitter que se presentó en casa con una bufanda tejida por ella para Pepper eso también es ROI hemos tenido un montón de cosas que nos han aportado un retorno de inversión brutal claro que nos interesa transformarlo en euros pero también nos interesa mucho el poder estar aquí sentada hoy o el poder es incalculable yo creo son muchos los ROIS gracias todo bien creo que la Campus Party creo que la Campus Party es uno de los mejores sitios para hacerlo porque antes de que hubiera eventos de Twitter y de blogs y demás había otros eventos que llevan mucho tiempo funcionando y donde también pues se hacía la desvirtualización ¿no? de la gente que conocías a través de los chats o de otras o foros y demás ¿no? ese valor de desvirtualizar acaba convirtiéndose en colaboración ¿no? y bueno la gente que más colabora que más se implica en proyectos en iniciativas dentro de las redes sociales es una de las que más retorno obtiene del trabajo que realiza ¿no? del tiempo que le dedica a ello ¿no? entonces si os parece sería interesante que habláramos de esa colaboración de esas colaboraciones que surgen a través de las redes sociales y que incluso han llegado pues a convertirse en empresas asociaciones y otras organizaciones que promueven cosas y que han tenido como base las redes sociales si queréis comentar algún caso en concreto si queréis aportar alguna idea con temas que conozcáis y si quieres empezar tú Marta que lo propusiste bueno es que al final de todo esto somos todos personas entonces estamos comunicando con diferentes herramientas pero es comunicación y la comunicación es entre personas entonces cuando vas conociendo poco a poco más y más a las personas pues contactas con gente y creas vínculos y esto es lo mismo no es diferente lo único que es diferente es el vehículo pero es lo mismo entonces en mi caso yo estoy muy orgullosa de lo que os comentaba antes a mí montar una empresa entera a raíz de mi idea y que esta empresa esté funcionando precisamente con gente de la red en diferentes ciudades de toda España pues es la prueba de lo que estáis hablando no se puede claro claro que se puede por supuesto que sí a ver si no existiera ese contacto con las personas no valdría la pena no valdría la pena yo creo que lo lo potencia yo me gustaría hablar de un evento que para mí ha sido el que realmente me animó a seguir el que en los momentos de bajón que tiene un emprendedor que todos los tenemos te da un chute para seguir y es iniciador con el cual ahora estoy colaborando en Madrid es un evento de los muchos que existen en toda la geografía pero desde luego ahora en Madrid es muy difícil si quieres ir a un evento puedes ir casi todos los días casi todos los días ya de hecho el problema es tener que decir que no o que se solapen porque es que hay tantos que empiezas con el itch and tweets acabas por el tweet mat yo recomiendo que sí que hay que moverse desde luego que sí porque todo lo virtual es fenomenal te lleva a muchísimos sitios pero al final los contactos reales me refiero yo nunca firmaría un contrato con un cliente al que no conociera personalmente nunca esto es vamos es básico yo cuento la historia de Google Cebolleta en el año 2005 en las oficinas de Ize La Red que era la empresa que montamos de temas de monitorización online y luego blogs corporativos hicimos una mesa redonda sobre blogs y empresas invitamos a Albi de Microsiervos para que hablara de los buguitos y del tema de la publicidad en los blogs invitamos a Julio Alonso invitamos a un chaval que le habían nombrado director de MSN Search y que había tenido la imprudencia de crear un blog en Microsoft se llamaba Ismael El Cutsi invitamos a no sé más personas que estaban en la mesa redonda y en el público estaba por ejemplo una persona que se llamaba Luis Rull y una persona que se llamaba Benito Castro vivían en Sevilla los dos y no se conocían y hoy tienen el evento 2.0 más renombrado de España se conocieron ese día en un evento físico en unas oficinas de una empresa en Madrid también se conocieron Luis Rull y Fernando Serer y durante dos tres años estuvieron fueron bueno colaboraron en la empresa de Fernando que ahora mismo no recuerdo el nombre Blog Studio hasta que luego Luis montó su propia empresa o sea que de un evento físico evidentemente salen las relaciones de verdad entonces ¿qué son las medios sociales? son las herramientas de productividad de las relaciones reales no hay separación entre lo on y lo off la separación entre lo on y lo off es un invento de las agencias y de los departamentos de marketing para sobrellevar la complejidad del medio pero nada más la gente es real no es on u off yo solo quería añadir que si os pongo un ejemplo en mi ámbito que es el turismo el año pasado en Fitur que muchos de nosotros estábamos ahí Juan Carlos San Juan nuestro embajador de aquí de Valencia en turismo consiguió organizar una cena en la que nos juntamos ciento no sé si hemos ciento cincuenta o ciento veinte una barbaridad de gente que la mayoría no nos conocíamos físicamente sino que era por pues Facebook Twitter y tal y estábamos todos ahí y eso fue uno de los momentos más bonitos eso es el ROI para mí y yo quiero ir un poco más allá aparte de un poco de lo que nos aporta el conocernos en las redes yo quiero destacar lo importante que es para los periodistas y para la difusión de la información que haya herramientas o red porque a mí me gusta llamarlo herramientas porque son herramientas informativas poderosísimas es informar desde el sitio de la noticia en tiempo real incluso con fotos en el caso de Scoop incluso con vídeos pero bueno lo importante es que nosotros los periodistas hemos ganado muchísimo con Twitter con Facebook con Scoop con cualquier medio que nos permita la publicación fácil e instantánea y a la persona que está en el otro lado muchísimo más todavía porque es o sea la calidad que obtiene la inmediatez que obtiene es fantástica muy bien bueno yo creo que ya es ya es momento de que os animéis podemos aprovechar si alguno ha tenido alguna experiencia interesante de colaboración que haya surgido en torno a las redes sociales también lo podéis comentar y si queréis resolver dudas sobre todo esto que estamos comentando hacer alguna aportación también podéis hacerlo es vuestro momento Jesús muy buenas bueno soy Jesús Benito en Twitter J Benito y bueno pues yo empecé un poquito a escuchar me siento perdonad empecé a escuchar un poquito a través de Twitter a a gente que iba conociendo a través de Facebook empecé a frecuentar los blogs de iniciador y demás y de repente descubrí a aquel señor y a Javier que estaban intentando montar el iniciador de Toledo yo soy de de Ciudad Real Pues Fui animando, fui animando Al primero no pude ir, al segundo fui Conocí a ellos Gelito creo que no estaba por allí Y conocí pues También a otro grupo de gente David Carrero, de Ferca A un montón de gente Pues poco a poco Fuimos Hablando más contacto Aparecimos en Iniciador Ciudad Real Y yo tenía Rondando una idea Por la cabeza, relacionada con Las redes sociales, el mundo del vino y demás Vi que tenían Algo parecido montado Los chicos de Ventosfera Y a raíz de eso pues empezamos A hablar Hoy desvirtualizaré a Ana Que no sé por dónde anda, será por allí Llevamos intentando hablar como dos meses Pero está metiendo todo este follón De la campus y no lo hicimos Todavía Y además pues por ejemplo También con Javier Coincidimos Fue allá a Tomelloso a hacer unos cursos Estuvimos allí hablando Algo entendido Del humano y de lo divino Redes sociales y demás Hace poquito también estuvo por allí su socio Ignacio Con otra gente que he conocido por otros sitios Pues yo vengo del mundo de las telecomunicaciones Estamos haciendo negocio Volviendo un poquito al tema del ROI Yo no me estoy centrando para nada en las comunicaciones En las redes sociales Y un poquito también me está entrando un negocio por ahí Entonces a mí me está aportando muchísimo Estoy aprendiendo muchísimo Y creo que en muy breve periodo de tiempo Empezaré a generar contenido y demás Gracias a un montón de personas que he conocido por aquí Con lo que quiero realmente Movernos en torno al vino Y no sé qué más contar Me lío Muy bien Bueno Creo que Creo que cada uno tenemos seguro Muchas experiencias como esta De las colaboraciones que surgen a través de las redes sociales Por aquí queríais comentar también Javier Buenas Soy Juan Ramón Vidal De Iniciador Valencia Organizador De esta tarde tenemos un evento Pero quería decir que Twitter no solo es una herramienta de comunicación Pura y dura Simplemente también sirve para conseguir trabajos Yo he conseguido Tengo aparte una empresa de vídeo Y mucha gente pone Oye, ¿quién me puede hacer un vídeo de tal? ¿Quién me puede asesorar sobre cómo hago un streaming? Yo sigo la palabra streaming dentro del TweetDeck Que utilizo para Twitter Y les contesto Y he hecho varios presupuestos Y he cerrado varios presupuestos de trabajo Que quiero decir que No solo es comunicación Sino que también acabas haciendo negocio puro y duro Y ahora también nos quiero invitar Esta tarde tenemos iniciador Comunidad Valenciana Aquí Perdón Iniciador Campus La Comunidad Valenciana lo tuvimos hace unos meses Tenemos aquí a Bere Casillas Que será uno de los ponentes Alejandro Barrera De Tetoan Valley También viene Viene también Javier Esteban Está por aquí No sé dónde está Y viene también Pau García Mila Hablarnos de Bueno, de su sistema operativo Y tenemos también una sorpresa Es un cantante Un rapero No sé si puedo ya decir el nombre Igual sí Snatch Vendrá también esta tarde A darnos una conferencia Sobre cómo emprender Desde las redes Y sobre todo Utilizando las tecnologías ¿Vale? Estáis todos invitados Es a las 7 En la sala grande De la Campus Gracias Muy bien Bueno Quería hacer algunas preguntas En concreto A cada uno de los ponentes Para aprovechar al máximo Que están aquí Y empezando por Marta Ella forma parte De uno de los sectores Más potentes en Internet Que más ha trabajado No solo Bueno Por supuesto La parte de la web Estos días se está Comunicando la venta de Dreams Que quizás Es la empresa más importante De Internet En el sector viajes Ella está Ella está En la parte de guerrilla En la parte más Personal De la utilización De las redes sociales Como herramienta De comunicación Y de marketing online Su sector Tiene grandes retos Y yo creo que Ella nos puede comentar Algunas ideas De cómo Lo está Realizando Y sobre todo De cómo cree Que su sector Va a ir evolucionando Y va a ir aprovechando Todas estas Novedades Y herramientas Pues para Evolucionar Micro No va Va ¿Me oís? Sí Básicamente es que En mi caso Lo que veo Son todo ventajas Porque Para mi hotel Yo A través de las redes sociales Puedo comunicarme Con clientes Con proveedores Con compañeros Y lo que hacemos Es Con los clientes Es bidireccional Entonces yo puedo Comunicarme con ellos Y ellos conmigo Podemos intercambiar Información sobre el hotel Sobre el entorno Porque la estrategia Que yo empecé a utilizar Para Para El marketing de mi hotel No es El anunciar mi hotel O el hablar todo el día De mi hotel Es hablar del entorno Del destino Y eso te lo permite La red social Porque llegas a muchísima gente Que pueda estar interesada En el destino Yo pienso que cuando Los traigamos a Mallorca Luego ya los organizaremos Lo primero de todo Es traerlos Entonces es destino Proveedores He encontrado un montón De proveedores Que Estoy utilizando Gracias a las redes sociales Entonces eso también Te abre puertas Y luego lo que son Colaboraciones Entre Hoteles Similares al mío Entre Entre todos Seguimos colaborando Y eso también También es muy positivo Entonces Son herramientas Que te facilitan La comunicación Con esas tres Posibilidades Simplemente Muy bien Ana forma parte De otro de los sectores Que por supuesto Más relevancia Tienen en la red Y que en estos Momentos Pues también Vive Tiempos de cambio Y de renovación Muy motivados Bueno Por la situación Económica Y también por la situación De la evolución De la red ¿Nos puedes comentar Cómo ves tú Lo que está sucediendo Y sobre todo Cómo crees que va a ser A partir de ahora Que bueno Ya los he introducido Un poco con En tus comentarios Anteriores ¿Cómo ves Los medios de comunicación De aquí en adelante? Bueno Las grandes cabeceras Los medios de comunicación Tradicionales Están viviendo Una crisis Una doble crisis La crisis económica Que se ceba En Que Los lectores Tienen menos dinero Para comprar Un periódico Y una crisis De cambio De modelo De negocio Es decir Los lectores De papel Se están Trasvasando A la web En la web Nadie está Acostumbrado A pagar Por nada Y lo que tenemos Que hacer Los medios Es Seguir Más que nunca Más que nunca Ahora que El poder De esas redes sociales Y de esos medios sociales Está En los En los lectores Tenemos que ir Allá donde están Y no nos queda Más remedio Es decir La gente pasa Conversando En las redes sociales Muchísimo más tiempo Que entrando En las webs Tradicionales Creo que somos Conscientes de ello O por lo menos Deberíamos ser Muy conscientes De ello Y deberíamos Haber sido Porque ahora estoy Hablando en pasado Deberíamos haber sido Mucho más agresivos Y mucho más Creativos No lo hemos No lo hemos hecho Hablo como Conjunto De medios de comunicación Tanto de prensa escrita Como radio Y televisión Bueno pues Es una nueva oportunidad Es una nueva oportunidad Para difundir El trabajo De muchas De muchos periodistas Que siguen haciendo Un trabajo interesante Y valioso Para los lectores Nosotros en Twitter Que creamos La primera cuenta En 2007 Llegamos ayer A los 200.000 seguidores Cada vez que Hacemos una cobertura Necesaria Importante Nuestros followers Aumentan Y aumentan mucho Entonces eso nos da La sensación De que realmente Valemos Y servimos Entonces ¿Cómo va a cambiar Esto a medio plazo? Yo veo que Los periódicos En papel Seguirán existiendo Tendrán probablemente Otro formato Un formato más De análisis Más parecido A los periódicos De fin de semana Y a diario La presencia Y la interactuación Con los lectores Va a ser Infinitamente Más alta Al estilo De lo que están Contando mis compañeros Tendremos que Conversar con los lectores Mucho más Y si no Pues nos dejarán Y se irán A otros foros Donde se sientan Importantes Y respetados Yo lo que veo Es que Bueno Que en el caso Del país Scoop Va a ser una Herramienta Muy potente Para Que hablemos Con nuestros lectores E invitarles A que hablen ellos Y entonces Si se quedan Con nosotros Muy bien Si difunden Su mensaje También muy bien Si prefieren Otras redes sociales Estaremos allí Va a cambiar Mucho La verdad Yo creo que va a cambiar Mucho Probablemente A lo mejor Nos lleve Por lugares Que ahora mismo No podemos ni imaginar Pero todos sabemos Lo que son Los medios sociales Son Muy Tienen mucho que ver Con la emoción Tienen mucho que ver Con Con nuestro comportamiento Como colectivo Y tendremos que estar atentos Muy bien Muy bien Eso de Estaremos allí Porque creo que Ahora mismo Es de lo que se trata Y todos los que nos dedicamos A esto profesionalmente Lo hemos estado viendo Hemos visto Dos sectores Viajes Y medios de comunicación Vamos a ver ahora La experiencia De una empresa Que se dedica En concreto A este negocio Y de un profesional Que ha creado Su propia marca A través de las redes sociales Desde el punto de vista De la empresa Territorio creativo Fernando Trabaja Para crear esas marcas O para llevar esas marcas A las redes sociales Fernando Lo que haces ¿Se compra o se vende? Es una buena pregunta Yo creo que En entornos empresariales Lo que es innovación Hablamos desde la perspectiva De una empresa Que vende servicios En general En entorno empresarial La innovación Cuando algo es innovación Es decir Que hay que destinar Una partida De presupuestaria Que antes no estaba contemplada Para probar O para experimentar Con algo Eso es muy difícil de vender Eso lo compra una empresa Que internamente Tiene la decisión De probar esta nueva herramienta Una tecnología O lo que sea Entonces en el entorno De los medios sociales Las empresas Aunque nos parezca increíble Año 2010 Las grandes empresas Entrando en los medios sociales Que ellos lo consideran innovación Y la gente Que a lo mejor llevamos más tiempo Digamos Joder macho Ya era hora Pero para ellos Sigue siendo innovación Porque sigue siendo Destinar una partida presupuestaria Que antes no estaba Entonces cuando una empresa Toma esa decisión Es muy difícil Que una empresa de servicios Pueda vender nada Se compra Es decir Hay alguien interno Emprendedor Que decide cambiar las cosas Que decide probar Apostar Y entonces Busca Alguien que le ayude Ahí yo creo que se compra Cuando la innovación Pasa a los terrenos del negocio Se va implantando En las diferentes áreas de la empresa Como algo más normal El SEM Por ejemplo Pues en un momento dado Se empieza ya a vender Se empieza El océano azul Se empieza a transformar En rojo Empieza a haber muchos tiburones Mucha guerra Mucha competencia Y entonces Tú ya empiezas a vender Tienes competencia Tienes ofertas El mercado empieza a poner precio A tus servicios Y compites contra otras empresas A día de hoy No hay competencia real En medios sociales Todas las empresas Que entre comillas Nos podemos dedicar a esto profesionalmente Estamos creciendo Estamos trabajando Trabajando Colaborando unos con otros No hay ningún tipo de Pero esto se colapsará Como el SEM Como el SEO Etcétera Ahora nos compran Todavía podemos bañarnos En el mar tranquilamente Que no nos van a comer los tiburones Hay que Hay aletas en el fondo Vale Hay que ir viendo Empieza Empieza Muy bien Bueno Emilio está comentando Su experiencia Yo creo que lo más importante Es que todos Con respecto a esta experiencia Nos vayamos de aquí Sabiendo que podemos crear Nuestra marca personal En las redes sociales Y sobre todo Pues evolucionar Profesionalmente Y personalmente Gracias a ello Emilio ¿Qué consejos Nos darías a todos Para que tengamos Ese éxito Que tú has conseguido? Bueno El éxito realmente Es relativo Yo considero Que estamos empezando todavía Estamos viendo resultados Yo llevo Tres años Dedicado a esto Todavía aprendo Todos los días Pero sí que es cierto Que hay cosas Que ves que funcionan ¿No? Con consejos Es difícil Dar consejos ¿No? Porque yo creo que Uno de los primeros consejos Es que no hagas Caso de los consejos Tienes que ser tú mismo Y tienes que aportar cosas Tienes que tener Una cierta inteligencia Para saber A qué dedicarle más tiempo Y a qué No dedicarle Al final Digamos El tema de Twitter A mí me ha cambiado la vida Claramente Personal como profesional Y cosas que me han servido Pues Twitter aporta cercanía Diatez Que el mercado En el que nosotros nos movemos Que ahora Siempre un poco de mi libro ¿No? De los servicios meteorológicos Personalizados Es básico Yo todos los días En Twitter Contesto entre Diez y quince Consultas Llegan de manera pública También privada Por mensajes privados De gente Que quiere saber Qué tiempo va a hacer En su próximo viaje O va a ir a la campus O cómo hace la maleta ¿No? Al final En Twitter Estoy dando Unas cucharadas De mi servicio De manera gratuita Para demostrar Que se pueden hacer Las cosas mejor En este océano azul Que yo considero Que tenemos delante Que es el de los servicios Meteorológicos A empresas Que es lo que estamos haciendo Al final La inmediatez Es básica ¿No? Y al final Para empresas Pues sí que hacemos El servicio Ya facturándolo Evidentemente La planificación Es muy importante Yo creo Hay que saber planificar Bien toda la actividad Que tienes en Twitter Y en general En las redes sociales No ser un troll No puede ser un troll Tampoco Tienes que escuchar Tienes que contestar Yo estoy sufriendo Cuando salgo No tengo mis herramientas Sufro Porque anoche Por ejemplo Cuando llegamos De la cena Yo veía mucha gente Que me estaba preguntando Por el tiempo Que iba a hacer En el camino de Santiago No sé dónde En tal sitio Y sufro Porque no puedo contestar Pero contesto Diciendo Lo siento Mañana te contesto Pero es que No tengo mis herramientas No me pillas fuera de casa No debería A lo mejor Preocuparme eso Pero me preocupa mucho Y al final Es que Tienes que tener Una implicación absoluta No sé No se hace De otra manera Cada uno De formas diferentes Esta es la lógica El sentido común Que primarse De todo La educación Muy importante Pone faltas de ortografía En los tweets Marta Emilio ¿Me oye? Sí Una pregunta Vía Twitter Y justo es para ti ¿Cómo consigue followers El hombre del tiempo En Twitter? Sobre todo al principio ¿Qué hiciste Para llegar a la gente? Me parece buena pregunta De paso aprovecho Para saludar a la gente Yo cuando entré en Twitter Me lo recomendó Fernando Berlín Radio Cable En Twitter Le hice una entrevista Para una radio Que teníamos Y me dijo Tienes que estar A la última en todo Tienes que estar En cosas como Twitter Yo apunté ahí Twitter T-U-I-T-E-R Llegué a casa Puse Twitter No aparecía nada Al final Dí con Twitter Entré y no había nada Es como Google En Google no hay nada Google es la herramienta Más potente que existe Para buscar cualquier cosa Pero Si no sabes qué buscar No te vale para nada Twitter es lo mismo Entonces Bueno Yo dije A ver Vale Y entonces me hice La pregunta De la presentación ¿Qué me mueve? ¿Qué me motiva? ¿Qué me hace levantarme Por las mañanas Con energía? La meteorología Y empecé a buscar cosas Y al principio Empecé a seguir a gente Nadie me seguía Nadie sabía que estaba ahí Pero de repente Encontré Al centro nacional De huracanes En Miami Esto era Esto era Estaban informando En tiempo real Sobre huracanes Que se podían Y escribía Así que lo primero fue Encontrar cosas Luego busqué Si había cosas en España No encontré nada Así que empecé A postear cosas Y al final Pues el día a día Te va haciendo Recibir followers Yo De verdad Yo no estoy asesinado Por el número de followers Porque no me interesa El número de followers Me interesa La calidad De mis followers Eso sí que me interesa mucho Y yo creo que la calidad De mis followers No es por hacerles la pelota Pero es muy alta Porque Son buenas personas De buena familia Limpios todos Pero al final Es que Interesco mucho con ellos Me preguntan Además me cuentan cosas Que no cuentan en el timeline En abierto Me cuentan Oye es que necesito esto Porque Quiero quedar bien Con tal persona En una fiesta esta noche Dime que no va a llover Por favor El botón del calor Apaga O sea es una relación Como muy íntima Así que Yo estoy orgulloso De la calidad De mis followers No de la cantidad Que no me preocupa Muy bien Sin duda Esa es la actitud Y yo creo que es Lo que buscamos todos Bueno Fernando No hemos dicho La palabra mágica Seguimos sin decirla Yo la iba a decir Y te la iba a preguntar A ti además Community manager ¿Qué ibas a decir Javier? Aprovechando que está aquí Loic Que bueno Que llevas mucho tiempo En todo esto Yo quería preguntar eso Que hacia dónde van Todo esto Y sobre todo Los community managers De los que tanto hablamos Los community managers Al bar ¿No? Los community managers Van al bar No te jodas A hablar Yo Muy rápido No sé muy bien Ha habido ya seguramente Hubo ayer debate Ha habido el encuentro Lo primero Lo que decíamos esta mañana En el desayuno La realidad O sea El concepto de etiquetar algo Que es muy diferente En muchísimos aspectos O sea Las realidades son tan diferentes Imagínate Si realmente Una empresa como Voy a decir Venga Orange Quisiera tener un community manager De verdad ¿Cuántos millones de euros Habría que pagarle Porque tiene el riesgo De que le partan las piernas? Entonces Estamos hablando del sueldo De los community managers Pero es que El community manager de Orange Ese tío se juega a la vida ¿Vale? Eso por un lado ¿No? Y luego dices No, yo es que tengo una tienda De mascotas Y quiero contratar Un community manager Y llega y dice Oye, yo 50.000 Dice Claro macho Es que O sea Una tienda de mascotas ¿Vale? A lo mejor El concepto de community manager Es otra cosa Eso por un lado Lo segundo es que Y ahora esto es bastante en serio Yo creo que el concepto De community manager Es una figura Un poco de transición Que sirve a las empresas Hay una historia De como los directores de calidad Entraron en los años 80 En las empresas Llegaban y decían El director general Había leído un artículo En el país Que decía Las empresas Tienen que preocuparse De la calidad Y tienen que contratar Y entonces contrataban Un director de calidad Y le ponían En un despacho Al lado del director general A 1500 kilómetros De la fábrica Donde se producían Los productos Con defectos de calidad Y decían No, pero este tío Ya es el responsable De la calidad El responsable De la calidad De la empresa Dice Pero tío Si ese tío Está ahí en un despacho Que ni se entera No, pero está haciendo Unos gráficos Cojonudos Dice No, macho O sea La calidad De las empresas Es algo mucho más serio Que está Metido dentro De cada uno De los procesos Y de cada uno De las personas Que tienen una responsabilidad De poner un tornillo Entonces El concepto De community manager Es una solución fácil Entre comillas Para las empresas Para decir Yo no tengo Ni puta idea de esto He leído un artículo En el país Dicen que es muy importante Entonces voy a contratar Un de community manager Y entonces De repente El chico de las redes sociales Se convierte Que va a resolver El problema De que les critiquen Por el error O lo que sea O sea Es que no tiene sentido Entonces El concepto Es una figura Que es muy extraña Ahora mismo Que se está definiendo Y que además Es un periodo de transición Que los medios sociales No es un problema Del chico de las redes sociales Que es un problema Del ingeniero Que está diseñando producto Y que su gente O su cliente Le está diciendo En donde sea Oye Que no me gusta El producto de esta forma Marta Bueno Lo del community manager Como decía aquí Mi compañera Marta Que es un community manager ¿No? Esa es una buena pregunta ¿Qué es lo que pretendemos Por ejemplo Nosotros en el país Aparte de publicar artículos Donde diga Que es necesario El community manager Bueno Es una broma Pretendemos que Que todos los periodistas Utilicen Las redes sociales Como herramienta Y como Como reforzamiento De su marca personal O sea En los medios de comunicación Existen periodistas Muy seguidos Muy valorados Que tienen una visión Que los lectores Aprecian Nosotros lo que queremos Es que todos Y cada uno De nosotros De los que formamos La comunidad En este caso Del país Utilicemos Esa manera nueva De comunicar Porque nos va a venir Bien a todos A los que Decía la responsable De medios sociales De New York Times Que cuando Buscan una historia Lanzan Sus preguntas En los medios sociales Y obtienen Mucha ayuda De los lectores Y de los seguidores Para hacer esas historias O sea Si todos nosotros No estamos convencidos Y no nos subimos A ese carro No va a servir de nada Que haya alguien En una redacción De una cabecera Haciéndole caso A las redes sociales Es que no Es una actitud Colectiva Creo Ese es Pásasela Marta Porque quiero hacer Una pregunta Pero Si te quiero hacer Una pregunta Yo es que aún no sé Lo que es un community No te preocupes No te preocupes Yo tengo un burro Lo que ha dicho Fernando En todas las empresas Se tiene que tender a eso Que la gente Que forma parte De la comunicación Sea la que gestione También la comunicación En las redes sociales Como ya Se busca hacer En los medios De comunicación La pregunta Para Marta Bueno Lo que quiero comentar Con Marta Marta es La community manager De su empresa De su marca personal De la marca que habéis creado Pero estáis creando Una agencia Rebuzna Donde os van a pedir Las empresas Que les ayudéis Les vais a poner Un community manager Les vais a ayudar A que encuentren Un community manager Les vais a ayudar A que ellos mismos Sean Sus community manager De sus comunidades Les vamos a ayudar A posicionarse Funciona? Venga Estírate No te cortes Sí, sí Empieza a hablar Pues no Les vamos a ayudar A posicionarse Dependiendo de lo que sea De que sea cada empresa Siempre normalmente Enfocada al turismo Dependiendo de la necesidad Que tenga De dónde De qué tipo de estrategia Se planifique Si quieren Les vamos a poder formar Para que lo lleven ellos O vamos a poder Llevárselo a nosotros Un poquito Es que Nosotros lo que hacemos Es entre comillas Marketing artesano Entonces cada Proyecto es Es único No hay nada Estandarizado Entonces depende De lo que sea Cada proyecto Es una Estrategia En concreto Para cada una De las empresas Absolutamente ¿Qué opináis De la Y ahí Ya que intervenga Cada uno De la opción De Marcarlo todo Estructurarlo todo A la hora de Pues te hago La cuenta de Twitter Por X Te monto la página De Facebook Por X El blog No se puede hacer ¿Por qué? Bajo mi punto de vista No Porque Si no lo haces Personalizado Entonces ya No vas a destacar De la competencia Ni vas a captar El alma De lo que Ni vas a captar El alma De lo que Estés representando Ni vas a destacar Ni te vas a diferenciar Ni te vas a posicionar Y que cada Empresa y cada cosa Es diferente Con lo cual Es que estandarizarlo Para mí no tiene sentido Muy bien Fernando Emilio ¿Qué más te quieres? A veces Nosotros intentamos Siempre aclarar ¿Cuál es el concepto De Por ejemplo Territorio creativo Se define como Agencia consultora Y no es casualidad Somos consultores Siempre ha habido consultores Que ayudan a las empresas A mejorar sus procesos Empresariales Que ayudan a las empresas A desarrollar procesos Etcétera Y somos agencia Porque aportamos creatividad En medios Definidos Formatos nuevos Como Facebook O lo que sea Entonces Han existido consultoras Desde siempre Y han existido Agencias desde siempre Si el community manager Si el community manager Es una figura visible Va a ser la identidad De la empresa Durante un tiempo Etcétera Es evidente Que tiene la empresa Entonces ¿Cómo puede una empresa Externa ayudar A esa empresa A posicionarse? Pues ayudándole A definir metodologías A integrar Los medios sociales En la empresa Insisto Lo más importante De los medios sociales No es la cara visible El Twitter Es la punta del iceberg Lo más aburrido De todos Son los procesos Empresariales Que hay detrás Para llegar a un tweet O Cosas que no son visibles Es decir Lo más Excitante De los medios sociales En las empresas Es el poder de transformación Que tienen de forma interna Y eso no se ve O sea Una herramienta Como Jammer O como Socialcast En el entorno Privado De las empresas Puede tener Mucha más excitación Que su Twitter Entonces Esa parte no visible De las empresas Es donde una empresa De servicios externos Puede ayudar O A decir Oye Yo voy a subcontratar La creatividad La he subcontratado siempre Para hacer publicidad No sé qué No sé cuántos Pues Aprende a hacer creatividad En medios sociales Y subcontrata eso Muy bien Asalto de Mata Adelante Muy bien Hola Pues bueno Soy Asalto de Mata Y para empezar Quiero confesaros una cosa Que yo fui el primer Community Manager De Orans Pero bueno La silla de ruedas La saqué como indemnización Está bien Al que estuvo después de mí Se lo comieron una película Gore de estas De zombies Bueno Dicho eso Por hablar un poco De los 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 Community Managers Yo creo que al final Como Como todo en internet Es una herramienta más Como decíais Para al final Llegar al mundo real Y vender más Es decir La crisis Nos ha traído Imaginación Y originalidad Y lo que en un momento Determinado fueron Las relaciones públicas Con un trato Como muy personal Y que posteriormente En los años 80 y 90 Los call centers Probablemente se cargaron Esa personalización Y pasamos a ser todos Un número Probablemente Si se hacen las cosas bien Las redes sociales Nos sirven Para volver a poner Nombre y apellidos O al menos Un nick Hacia los clientes O hacia los usuarios Al menos yo Desde Desde Asalto de Mata Desde que perdí el trabajo En Orans Es lo que intento hacer Hablar día a día Conocer a la gente Que me sigue Porque yo creo Que sea una idea O sea un producto Al final consiste En venderlo Y si detrás No tienes un buen producto O una buena idea Te da igual Quien esté Da exactamente lo mismo Incluso los milagros Del Vaticano No servirían para nada Entonces Yo creo que es importante Entre otras cosas No sé si es labor Del dinamizador de comunidad O del social media manager No lo sé Pero sí que estar muy en contacto Tener en cuenta Lo que los usuarios O los clientes Te piden a través De las redes sociales A mí me ha ocurrido Con alguna compañía Aérea Tener algún problema Intentar contactar Con ellos con Twitter Y ellos seguían lanzando Que la nube salía De Finlandia Que está llegando a Francia Que había otra nube Que la adelantaba Bien Parecía el gran premio De Valencia De Formula 1 Pero el problema Como usuario No me lo resolvían Entonces Yo creo que ahí El mejor community manager Del mundo No le resuelve El problema Esa compañía aérea Entonces Si al final No hay un buen producto Detrás Lo podemos denominar Como queramos O una buena idea Se va a estrellar Quien esté En cuanto a la denominación Yo creo que la polémica Sí que al menos Está forjando Esa Esa Bueno Un poco Curiosidad ¿No? Por Por este Nuevo trabajo Que en cualquier caso Creo que también Es una especialización No viene a sustituir nada En tiempos de crisis Pienso que hay que sumar Y si sumamos Ganamos Y si dividimos Perdemos Al final Es eso Bueno pues Ala ya está Muy bien Muchas gracias Y está genial Que haya estas Estas aportaciones Que Que enriquecen Todo esto que estamos comentando Vamos a terminar ya Doy la oportunidad A los ponentes Para si quieren comentar Alguna cosa más Al respecto Y sobre todo Agradeceros El que hayáis estado aquí Aportando vuestras ideas Y vuestra experiencia Y al público también ¿Queréis comentar algo más? Yo Es que Perdón Nos tenemos que Tenemos que cortar Entonces Os podéis quedar aquí Aunque tengamos que cortar ya Y animo Al que quiera hacer una pregunta Que la haga ya Pero No hay No hay tiempo Para comentar nada más Una última conclusión Sí Pero nos hemos pasado Un poquito de la hora Ana que quería Comentar una cosa Yo quería Contestarle A Salto de Mata Para Ponerle como ejemplo Igual que Digitalmeo Digital Meteo Perdón Bueno Perdonar No resaca Es sueño Creo que Las iniciativas Con Broz propia Y con personalidad En En las redes Para mí son el futuro Lo digo Como Por mi interés Como periodista O sea A mí Tu historia Me parece Interesante Periodísticamente La historia De él También Muy probablemente Para los Vuestros seguidores La de Marta También Es Es mucho más Interesante Porque El sentido común Es mucho más Valioso Que El sentido periodístico Y solo quería Decir Es que al parecer Cometí un error antes Para deciros Que habíamos conseguido En el país Tener 200.000 Seguidores En Twitter Ayer Y creo que Dije 2.000 Me dice Rosa Eran 200.000 Y bueno Nada más Era eso Muy bien Bueno pues Muchas gracias A todos Y a seguir Disfrutando De la campus Gracias Aplausos 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 Gracias.